No vas a creer esto, pero cabías aquí, te levantaba y le decía a tu padre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo, este niño será mejor que cualquier persona del mundo, y creciste siendo maravilloso, era genial verte todos los días, era un privilegio. Y por la calle, fui buscando mi sueño, desde muy pequeño, con esfuerzo y ganas lo pude alcanzar. Y por la calle, fui buscando mi sueño, desde muy pequeño, con esfuerzo y ganas lo pude alcanzar. Por las calles donde yo siempre anduve, donde muchos se quedaron viajando en las nubes, conocí muchas experiencias, buenas y malas, una de ellas es, no hundas tus metas hasta alcanzarlas. Se han cerrado puertas y al chile se siente gacho, pero a pesar de eso la firmeza nunca gacho. He conocido gente que me apoya de coraza, también gente que me critica, pero les tiro la guasa, siempre firme con la raza. Como DVD, pasos cortos, éxito, largos, tres, como ve, wey, nunca me doy por vencido, y nunca pararé ni siquiera. Teniendo el sueño cumplido, algún día estaré en los mejores exponentes, representando ir a pato y a toda mi gente. Y por la calle, fui buscando mi sueño, desde muy pequeño, con esfuerzo y ganas lo pude alcanzar. Crecí en los barrios de la RJ, seguimos siendo los mismos los cochones de toda la flota, a mi no me importa que en la calle hable mal de mi, yo sigo aquí y no me diga que esto es fácil. Yo la sufrí, vi todo lo que pasó, gracias a Dios, a mi gente que siempre me apoyó, el respeto se tiene que ganar, yo me lo estoy ganando por tener humildad. Y por la calle, fui buscando mi sueño, desde muy pequeño, con esfuerzo y ganas lo pude alcanzar. Y no importa que tan brudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás imprevalentemente si lo dejas. Ni tú ni yo ni nadie golpeará tan duro como la vida.